Pasos importantes se han dado esta semana relacionados con el tratamiento de los niños con cáncer en el país. ¿De qué se trata? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. La primera buena noticia es la aprobación de la ley Jerónimo. Falta solo que el presidente la firme y tiene que ver con la donación y trasplante de células madre de la sangre para pacientes con ciertas enfermedades, como por ejemplo algunos niños con leucemia. Y la segunda buena noticia es la reglamentación de la ley Jacobo, que complementa la ya existente ley 1388 de 2010 y que busca garantizar, sin importar el régimen de afilación del paciente al sistema de salud, esa atención integral, oportuna y de calidad para los menores con cáncer en el país. Hoy el Ministerio de Salud anunció la reglamentación de la ley Jacobo a través del decreto 647 de 2022 para proteger el derecho a la salud de los menores de 18 años con cáncer. Con este decreto se determina que las entidades promotoras de salud y las entidades obligadas a compensar deben realizar de forma prioritaria y con prelación los pagos de este tipo de servicios a la red de prestadores, la cual debe estar inscrita ante la Superintendencia Nacional de Salud. Diferentes organizaciones y asociaciones de pacientes celebran este paso porque la atención del cáncer debe ser prioritaria para el sistema y acabar, por ejemplo, con las autorizaciones para acceder a servicios permitirá agilizar los procesos y mejorar el pronóstico de los pacientes. Desde la Sociedad de Pediatría celebramos la decisión del Ministerio de Salud mediante la cual se reglamenta la ley Jacobo, que redundará en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la ley Jerónimo, por medio de la cual se crea el Registro Nacional Público de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, se dictan medidas sobre donación y trasplante de células madre de médula ósea y se dictan otras disposiciones. Al existir un banco público de sangre de cordón umbilical, pensamos que esta ruta va a ser más expedita y va a beneficiar a más personas porque cuando teníamos que buscar los donantes en bancos que no eran de acá, a veces la tramitología hacía que cuando se lograba conseguir el donante ya era demasiado tarde. Entonces, todos estos procesos y estas iniciativas buscan que todo esté articulado. Colombia no parte de cero para la creación de este Registro Nacional Público porque ya diferentes hospitales e instituciones tienen bancos de estas células madre sanguíneas que pueden obtenerse de diferentes formas, una de las más frecuentes por donación de sangre de cordón umbilical. Este, como cualquier trasplante, es un proceso complejo que requiere de indicaciones claras e infraestructura que garanticen el mejor resultado. La idea es que se beneficie a un número mayor de pacientes pediátricos con patologías como leucemias, linfomas e incluso algunos tumores sólidos y no solo a niños, sino también casos puntuales en adultos. Muy prometedor, esperemos que en la práctica de verdad todo esto se traduzca en diagnósticos y tratamientos oportunos. ¡Feliz tarde!